... ...bueno, la pieza central del Museo de Relojes del Palacio del Tiempo... ...y la primera que vemos en la visita es la maquinaria de losada... ...que originariamente se colocó en un reloj farol de la Plaza del Arenal... ...esta pieza de cuatro esferas, hecha en Londres por José Rodríguez de losada... ...es una adecuación a reloj de péndulo, con cuerda de ocho días... ...de un reloj eléctrico que por cableado sobre los tejados del centro de la ciudad... ...llegaba hasta la estación de ferrocarril. Losada nació en León y ha hecho grandes relojes, por ejemplo el de la Puerta del Sol... ...y se hizo muy experto en relojes de este tipo... ...y el reloj público era muy común en el siglo XIX... ...porque no todo el mundo tenía reloj... ...y el reloj público de una iglesia, de un ayuntamiento o en una farola... ...era muy muy habitual. Parece que es más lógico tenerlo aquí, sería ideal poner una réplica... ...y una réplica donde cualquier ciudadano o cualquier visitante... ...al ver esa farola con un reloj arriba... ...pudiera saber dónde hay que acudir para conocer la máquina original... ...eso sería ideal. El reloj cuando vino aquí, vino un poco camuflado en negro... ...venía con muchas piezas de madera, muchas piezas de metal... ...pero venía a pintar y demás, ¿por qué? Porque claro, cuando era república y demás, pues entonces... ...todo lo que era metal, o de color dorado, todo era dinero... ...entonces para camuflarlo se pintaba de negro, de minio... ...que precisamente aquí se ven algunas muecas en el metal... ...que está pintado de minio, ¿por qué? ...era para preservarlo y a la vez que nadie supiese... ...qué es lo que había debajo, sino que veía una cosa que no tiene valor... ...y entonces nadie le metía mano para venderlo, ¿cómo sabe?